Y ahora sí, vamos a bailar Suave Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro, empiezo a echar el relajo Cuando la pego del carro, empiezo a echar el relajo Juana, venga que te mostre Juana, no te atreves la duda Juana, llegamos pronto Juana, que de tu pastura Vamos a la Veracruz Vaya chico Eh, eh, eh Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada, rebuznándome responde Y la burra condenada, rebuznándome responde Juana, venga que te monte Juana, no te atreves la duda Juana, llegamos pronto Juana, en tu pastura Juana, y ahora nos vamos Hasta Tabasco Con mi chica A nadar Mi novia se baña en el río En puro bikini brasier Pero ella nunca da lo mío Ahí nada más quien es quien Mi novia se baña en el río En puro bikini brasier Pero ella nunca da lo mío Ahí nada más quien es quien Vente mi amor, vamos a nadar 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 Yo le digo zapate muy bien Eso mío que tienes ahí Porque si no te tapas te ven Y de celos me voy a morir Yo le digo tapate muy bien Eso mío que tienes ahí Porque si no te tapas te ven Y de celos me voy a morir Vente mi amor, vamos a nadar 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 Bailaditos Y otra vez Vaya Víctor Jiménez Suena la Tommy Y ahora Hasta Puebla Mi negra venga a bailar la cumbia barulera Mi negra venga a bailar la cumbia barulera Báilemos en alta mar, prendiendo cuatro velas Báilemos en alta mar, prendiendo cuatro velas Báilala, báilala Báilala, báilala Cumbia barulera Báilala, báilala Báilala, báilala Cumbia barulera Gózalo panda, muévelo panda Cuando yo bailo la cumbia me olvido de las penas Cuando yo bailo la cumbia me olvido de las penas Porque tiene sabrosura Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Cumbia barulera Bailala, bailala, bailala mi negra Bailala, bailala, bailala mi negra Bailala, bailala, bailala mi negra Y así se goza, rico Daer y cumbia Retro, retro, retro Vámonos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo